Comenzar no fue fácil para Silvia, como le llamaremos para proteger su identidad. Llegamos aquí de ceros, en blanco, a mirar a ver qué hacíamos con cinco niños. Junto con su esposo, vieron en Cartagena el lugar propicio para trabajar la carpintería en aluminio, el arte que los dos dominan y que les permitió empezar de nuevo. Cuando estaba soltera, empecé a trabajar con un tío que tenía un taller de vidrería. Y yo aprendí a enmarcar cuadros, a cortar vidrio, cortar en las máquinas. Y después ya mezclamos las dos cosas. Lo que él sabía, él me lo enseñó a mí, y lo que yo sabía, yo se lo enseñé a él. Todos en casa contribuyen al negocio, que es el sustento de la familia. Las niñas grandes ayudan en lo que es la limpieza de las puertas, de las ventanas, cuando viajaban a entregar, para ayudar a recibir el material. Cuando nosotros no estamos, atienden a las personas que llegan. El DPS, mediante el programa Generación de Ingresos, apoyó la idea y les ayudó a capitalizar su futuro. Que me dieron, bueno, sé qué va a comprar, y el asesor tenía que acompañarlo aún a comprar. ¿Y usted compró? La máquina, el mesón, una mesa que vamos a utilizar para trabajo, y un gabinete para guardar herramientas. Y si la máquina es una herramienta súper esencial en este trabajo. Si uno no tiene la máquina, prácticamente no tiene nada. Ventanas, puertas, marquetería y todos los productos en aluminio son elaborados por esta familia, que cuenta con la experiencia para fabricar lo que les soliciten. Vitrinas, las divisiones de baño, puertas para baño, puertas corredizas, ventana, puerta a ventana, que son las más grandes. Por lo que seguirán trabajando para consolidar su proyecto de vida. El sueño de nosotros es el taller a puertas abiertas, a público. Un local, no es un local espampanante, es un local que nos sirva a nosotros para darnos a conocer, que llegue, pase usted en un carro y diga, mire, este taller fue apoyado por Acción Social. Ese que muchas familias tienen, y a quienes Silvia les envía el consejo que ella practicó en la adversidad. No se detengan solamente a que les den. No piensen en que les den y no que es que el gobierno está en la obligación de darme. No, no está en la obligación de darme. Yo estoy en la obligación de salir adelante por mi familia.